primero que nada buscan todas las llaves tenemos que quitar esta y 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 yo le voy a meter hilo de trolling y 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 voy a lo quite voy a quitarle los resortes porque creo que ya no van a servir y y una vez para que y 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 bueno pues ahí quedó espero y les guste y ahí estamos mandale